Luego de que el gobernador del estado y algunos alcaldes señalaran que la Guardia Nacional no estaba colaborando en prácticamente nada, se le cuestionó al regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila, presidente de la Comisión de Seguridad, al respecto, quien señaló que la Guardia Nacional sí está colaborando con la policía del municipio capital, principalmente en patrullaje en las calles de las colonias más conflictivas de Aguascalientes, apoyando a los policías de la corporación municipal. El regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública, señaló que al momento la Guardia Nacional solo realiza acciones de acompañamientos y de conocimiento de la ciudad, además de que se les están prestando vehículos para dicho patrullaje, pues de momento no cuentan con unidades suficientes en su destacamento. Prácticamente el diario tenemos recorridos conjuntos, en algunas patrullas de nosotros, ustedes podrán ver algunas personas de la Guardia, que son este tema de reforzar, hacer equipo, entonces nosotros tenemos la posibilidad de tener más células con tres elementos, por ejemplo, en algunos casos nosotros tenemos que tener un patrullaje con dos patrulleros en lugar de tres, esto nos está permitiendo tener células completas, entonces por ese lado yo creo que vamos bien, esperamos más, sí, sin duda esperamos más, pero me parece que también hay que dar un tiempo a que esto vaya caminando. Con imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.